Esta reunión está siendo grabada. Es una reunión financiera que es algo que muchas veces no tenemos idea y nos toca sí o sí lidiar con estas temáticas a lo largo de nuestra vida profesional y familiar también. Así que creamos esta instancia con distintos especialistas en el área que vienen a enseñarnos un poco sobre cómo ser más responsables con nuestros ingresos y con nuestro patrimonio individual y familiar. Va a haber un espacio expositivo y también un espacio para hacer preguntas. La idea es que sea bastante interactivo, que se puedan ir haciendo preguntas y la idea es que si salen temáticas más específicas podamos hacer un segundo curso con temáticas que sean de interés para ustedes. Este es un primer seminario de seis, que consta de seis sesiones y que la idea es que más adelante podamos ir haciendo otros seminarios según los intereses que ustedes tengan en esta temática. Nos va a dar un saludo la presidenta regional de Santiago, la doctora Francisca. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer su interés y su participación en este seminario de educación financiera que está organizado en conjunto por el Departamento de Bienestar de nuestro Consejo Regional. También agradecer al equipo de Carlos Castañeda por facilitar este seminario que creemos que es muy importante hoy día para nuestros médicos y médicas el poder tener más conocimiento sobre esta materia. Esto nació como una iniciativa a raíz de nuestra trabajadora social, el cual nos contaba que a ella al evaluar a médicos y médicas, sobre todo mayores, veía que había pocas habilidades en el manejo de las finanzas, a pesar de que somos una profesión que en general tiene buenas remuneraciones comparativamente, no existía una planificación adecuada en el ciclo de vida y una responsabilidad. Las finanzas que permitan vivir con tranquilidad sin miedo a estar incurriendo en algo que quizás no sea legal y al mismo tiempo también la tranquilidad y la certeza de tener un sustento a lo largo del tiempo y sobre todo en la etapa de vejez que hay menores ingresos, por lo que creo que fue una muy buena pesquisar eso por parte de nuestra trabajadora social, fue algo bien importante y algo que nosotros queremos colaborar como Consejo Regional, parte del bienestar es vivir, yo creo que en tranquilidad con respecto a estos temas y también ser ciudadanos responsables que contribuyen a la sociedad con respecto a los acuerdos que hemos hecho socialmente y por lo que nuestro gremio quiere también colaborar en eso, en ambas cosas, así que muchas gracias Josefina, a todo el departamento, por la organización de esta instancia y también dejar abierta el Consejo Regional, siempre estamos buscando temas en los cuales podemos ser útiles a los colegiados, tanto en temas profesionales como en temas en la vida personal que tienen que ver con lo profesional ciertamente, por lo que abrir el espacio, las puertas de nuestro Consejo Regional para que ustedes puedan levantarnos necesidades como fue levantada esta necesidad por nuestra trabajadora social. Espero que estas seis sesiones sean muy prácticas y muy útiles para ustedes y que podamos recibir después su feedback para mejorar cada vez más los servicios que tenemos como Consejo Regional Santiago para nuestros colegiados y colegiadas. Muchas gracias Fran. Entonces damos la palabra a los entendidos en el tema para que podamos partir con este seminario. Seminario. Carlos, le damos la palabra. Está silenciado, Carlos. Está silenciado. Ahora sí, ¿escuchan? Bueno, quiero partir con un cordial saludo y bienvenida a este primer seminario ya de educación financiera que como ya lo presentó Josefina y Francisca es una iniciativa ya del Departamento de Bienestar y Extensión del Colegio Médico junto con la oficina de José Miguel Ugar, de José Miguel Prieto y de Doña Rebeca donde ambas oficinas se preocupan ya fundamentalmente de atender a sus clientes y de entregar una salud económica y financiera en estos días. Este seminario está configurado en dos ciclos ya. Un ciclo que por las características, la contingencia, la complejidad, obviamente que son los impuestos que de una u otra forma afecta la actividad profesional de todos nosotros. Este primer ciclo ya en términos generales presenta un marco regulatorio de la actividad profesional y particularmente la del sector salud, ¿ya? Un segundo ciclo ya de carácter financiero que parte con José Miguel Prieto con un tema tremendamente relevante que es la reorganización de los patrimonios familiares ya y sucesión para continuar con Vivibanco que va a tocar el tema de decisiones de inversión, ¿ya? Y termino con la presentación de lo que es la interpretación de los estados financieros. Vamos a tener la capacidad de poder leer un estado financiero, un balance, un estado resultado que cuando nos entregan los contadores por lo general estos documentos, esta información, poco se entienden, ¿ya? Siempre, ¿ya? Es un agrado presentar, ¿ya? A nuestro primer expositor que es Harry Ibaseta, ¿ya? Harry, exdirector de la dirección de grandes contribuyentes del Servicio Impuesto Interno, gerente corporativo de impuestos de Telefónica Chile, gerente de impuestos en Deloitte, fiscalizador del Servicio Impuesto Interno, profesor de la Cátedra del Magister en Planificación Tributaria en la Universidad de Chile, por decir lo menos, ¿ya? Quiero y quiero dejar la presencia de Harry, ¿ya? En la partida de este seminario, y al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy generoso en su presentación. Buenas tardes a todos. Todos efectivamente nos han invitado a participar en esta cátedra de muy buena manera. Nosotros nos encanta discutir temas con la ciudadanía en general. Y en este caso, el tema que yo les vengo a conversar es relativo impuestos. Y vamos a discutir ciertos aspectos de impuestos que se mezclan con la reforma tributaria. Pero la reforma tributaria lleva harto tiempo en discusión, viene de una serie de otras reformas, y por lo tanto la mejor forma de entender esto es partiendo por conceptos básicos para poder irnos introduciendo y poder entender para dónde apunta esta reforma tributaria, qué da, qué quita, y cómo podemos, cómo nos va a afectar esta reforma en el diario IBI y en el pago de nuestros impuestos. La reforma tributaria tiene dos corazones principalmente. Uno es la desintegración del sistema tributario y por lo tanto vamos a tener que pasar por qué entendemos por un sistema tributario y un sistema tributario integrado para poder analizar la desintegración. Y luego un impuesto que se está creando al patrimonio o un impuesto a la riqueza que en definitiva lo vamos a conversar. También hay un tema súper relevante respecto de modificaciones a la ley del IVA que pudieran terminar grabando con este impuesto algunas prestaciones profesionales y vamos un poco a repasar qué es lo que pasa o cómo nos podría golpear para estar preparados esta modificación en la ley del IVA. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes y con eso partimos. Tenme dos segundos. Creo que ahí se ve la presentación. Lamentablemente yo no los veo a ustedes, así que si hay alguna consulta me la pueden canalizar, por favor. Entonces, ¿de qué temas vamos a discutir? En esta primera etapa vamos a revisar los sistemas integrados de impuestos principalmente por el lado del impuesto a la renta y lo vamos a comparar con lo que la reforma trata de modificar respecto del sistema integrado. Modificación en la ley del IVA a los servicios profesionales que de alguna forma a todos nos golpea y hay que estar preparado para poder abordar este cambio en la ley y ciertas estructuras, ciertas sociedades ciertas formas de estructurar las sociedades en las que nosotros podemos participar y la idea aquí es dar ciertos tips de por qué yo quisiera una sociedad o quisiera otro tipo de sociedad no por los resultados que la sociedad genere sino que por la relación que pueda haber entre los socios y accionistas. Y al final vamos a terminar con dos o tres cositas de la reforma tributaria porque, como les decía, la reforma tiene dos corazones una es la desintegración del sistema otra es el impuesto a la riqueza y en esta exposición vamos a tocar de manera muy somera ambos puntos. Entonces, para poder entender qué es lo que es un sistema tributario un sistema tributario integrado y cómo se desintegra este sistema de acuerdo con la reforma tenemos que partir por lo primero qué es lo que es un sistema tributario y un sistema tributario es un conjunto de normas organismos y procedimientos creados con el objeto de conseguir la recaudación de impuestos necesarias para poder financiar el funcionamiento del Estado en este conjunto de normas organismos y procedimientos están por un lado los impuestos que se fijan a través de leyes del Estado por norma general también hay decretos supremos también hay decretos leyes también hay otro tipo de disposiciones pero principalmente los impuestos quedan establecidos en leyes organismos como el Servicio de Impuestos Internos que se encarga de supervisar que los contribuyentes cumplan con sus distintas obligaciones por ahí la tesorería se encarga de recaudar entonces hay una serie de elementos o de organismos de procedimientos que confluyen entre sí para poder lograr levantar este financiamiento y de alguna manera que el Estado vaya a la economía de los particulares y traslade parte de los recursos que los particulares transan día a día en su diario vivir y traslade una parte de esa riqueza hacia el Estado para poder cumplir con las obligaciones propias del Estado como dijimos los impuestos por norma general se encuentran fijadas en leyes y cuyo cumplimiento es obligatorio y todas las leyes que establecen ciertas obligaciones llevan aparejado a ciertas penas para aquellos que no cumplen con sus obligaciones normalmente la pena de los impuestos está asociada a recargos legales multas e intereses y en casos muy extremos con penas corporales entonces existe por evadir o evitar el pago de impuestos estas penas corporales cuando esto se lleva a un extremo también tenemos que decir que para que un sistema tributario sea sano o saludable tiene que ser un sistema tributario dinámico y este sistema tributario debe responder a las necesidades de financiamiento que requiere el país del Estado y al desarrollo del país también responde a la idiosincrasia del país nosotros podemos decir que hoy día se está buscando mayor financiamiento y por ahí aparece dentro de la reforma este nuevo impuesto impuesto a la riqueza para ir en financiamiento de las necesidades del Estado y por lo tanto el sistema está buscando nuevos hechos grabados o nuevas riquezas para poder trasladar parte de esa riqueza al erario del Estado y poder distribuirla entre las personas que lo necesitan también al desarrollo de la nación al principio nuestro sistema tributario estaba anclado principalmente en la actividad agrícola luego se ancló en el desarrollo industrial después se traspasó a las empresas mineras y hoy día principalmente nuestro sistema tributario está tratando de indagar en el comercio electrónico y en los servicios de logística estos que se llaman de los servicios de última milla que es hoy día lo que está generando un mayor desarrollo de negocios en muchas ocasiones el sistema tributario también es utilizado para alterar o modificar la decisión de las personas y hay varios ejemplos en nuestra legislación esto complejiza un poco las normas que regulan la recaudación de los impuestos pero resultan ser necesarias para poder de alguna forma poder modificar ciertas decisiones que las personas toman por ejemplo de cada en el caso de los cigarrillos un poco más del 80% del valor de la cajetilla que personas pagan para comprar cigarrillos es impuesto en el caso de las bebidas alcohólicas hay distintos impuestos a las bebidas alcohólicas desde un 40% hasta un 15% y en el caso de las bebidas analcohólicas también hay impuestos adicionales y también se separan estos impuestos siendo menores para aquellas bebidas analcohólicas que no tienen incorporada azúcar y siendo impuestos mayores para aquellas bebidas alcohólicas que incorporan en su fórmula azúcares entonces un poco nuestra legislación trata de intervenir en la decisión de las personas para motivar o disminuir ciertos consumos ciertas decisiones o ciertas actividades y también la legislación depende de la idiosincrasia del país como un ejemplo de esto en nuestra ley del IVA existe una exención para los incendios que se generen a partir de un terremoto entonces solo en Chile ustedes cuenten cuenten en la ley del IVA una exención a los seguros de incendios que se deriven de un terremoto porque es propio de nuestro país van a revisar la legislación de otros países no van a encontrar una exención como esta pero como Chile es un país sísmico nuestra legislación también captura estas particularidades del país y las incluye en la legislación rural entonces explicado un poco lo anterior vamos a avanzar con la ley de la renta en Chile nosotros tenemos una ley de impuesto a la renta que es la que se encarga de recaudar los impuestos por las rentas valga la redundancia que los contribuyentes generen y llamemos renta a las utilidades para ocupar un término un poquito más conocido que las personas pudieran generar entonces dentro de toda la legislación una de las leyes más complejas que tiene nuestro sistema tributario es precisamente la ley de la renta y principalmente porque la ley de la renta tiene que grabar a las personas naturales y como vemos en el dibujito las personas naturales pueden capturar rentas de distintas fuentes pueden tener rentas por honorarios pueden tener rentas por dietas pueden tener rentas por sueldos pueden generar rentas por intereses en instrumentos de capital por dividendos por arriendo por pensiones por los mayores valores en venta de algunos activos entonces las personas pueden generar muchas rentas entonces resulta injusto o podría resultar injusto de cara a la capacidad contributiva que una persona puede tener que en cada ítem se descuente un impuesto porque el que paga el sueldo va a descontar un impuesto pero no sabe que esta persona además de recibir un sueldo también recibe una pensión y el que paga la pensión posiblemente también descuente un impuesto pero no sabe que esta persona además recibe una dieta y el que paga la dieta a lo mejor también va a retener un impuesto pero no sabe que esta persona además recibe interés entonces cada uno de los pagadores de estas rentas individualmente considerados no conocen necesariamente la capacidad contributiva en términos de impuestos que estas personas naturales tienen para poder resolver ese problema nuestra ley de la renta fue relativamente ingeniosa y por lo tanto crea un impuesto que se llama impuesto global complementario y este impuesto global complementario tiene por objeto incorporar en una sola determinación en una única determinación todas las rentas que las personas naturales pudieran generar de manera de poder introducir en una sola escala la capacidad contributiva o la capacidad de generación de riqueza y por lo tanto medir la capacidad contributiva que una persona natural puede tener entonces este impuesto global complementario tiene una tasa progresiva que va desde el cero al cuarenta por ciento y por lo tanto en los casos extremos de mayores rentas la persona natural contribuye con el cuarenta por ciento de todo lo que pueda ganar desde esa escala para arriba y esa es la manera en que el sistema tributario o nuestra ley de la renta definió como forma de resolver el problema respecto de las personas naturales que no solamente tienen sueldo no solamente tienen honorarios sino que tienen una mezcla de formas de conseguir renta ahora aquellas personas que solamente consiguen consiguen sueldos seguramente que con la retención que le haga el empleador basta y sobra no tienen que volver a hacer declaraciones de impuestos aquellas personas que consigan solo pensiones también con la retención de la pensión es equivalente a la capacidad contributiva de la persona y por lo tanto con la retención de la persona de la pensión basta pero cuando se empiezan a mezclar estas rentas entonces cada una de las retenciones por separado no es suficiente y en ese caso esta persona no solamente va a ser un trabajador dependiente no solamente va a ser un pensionado sino que para efectos de la ley de la renta va a ser un contribuyente de impuesto global complementario y va a tener que acumular todas sus rentas y incorporarlos en su base imponible ahora de más está decir que todas estas rentas que perciben las personas naturales son informadas al servicio de impuestos internos en distintos tipos de declaración jurada y es por ello que el servicio de impuestos internos propone las declaraciones de impuestos para el 99,9% de las personas naturales porque toda esta información de dietas de intereses de sueldo de mayores valores de honorarios de pensiones de otras rentas el servicio el servicio de impuestos internos la tiene dentro de sus bases y efectivamente les puede proponer una tributación entonces sin perjuicio de eso que ya es bastante complicado en nuestra ley de la renta también existen las personas jurídicas como las empresas o sociedades que están conformadas por varias personas pero conformar una sociedad esa es una persona distinta a los socios o accionistas que la conforman y esa persona tiene capacidad de contratar y de generar también rentas entonces aquí ponemos un peldaño más en la dificultad que la ley de la renta tiene para poder capturar equitativamente la carga tributaria o la capacidad contributiva de las personas porque detrás de las personas jurídicas y salvo muy pequeñas excepciones siempre hay personas naturales por lo tanto una persona natural puede recibir rentas de una persona jurídica que ya ha pagado impuestos y eso genera en la ley de la renta una problemática o un escalón más en la problemática porque la pregunta es ¿cómo la ley de la renta va a agravar a la persona natural respecto de las utilidades que reciba de una sociedad cuando esa sociedad ya pagó impuestos por las rentas que pudo haber generado entonces nuestra legislación desde el año ochenta y cuatro en adelante esto se resolvió utilizando un sistema integrado de tributación ¿y qué significa un sistema integrado de tributación? voy a parar el cursor en la empresa o la persona jurídica que determina una utilidad va a pagar un impuesto artista ¿ok? luego esa utilidad el objeto de esta compañía es poder retribuir a la persona natural dueña a través del pago de dividendos de retiros o de asignaciones entonces cuando esta empresa entregue estas utilidades a la persona natural la persona natural en un sistema en nuestro sistema integrado vigente desde el ochenta y cuatro hasta el dos mil catorce incorpora las utilidades que esta persona jurídica empresa en la que él participa las utilidades que esta persona jurídica le distribuye pero por cada peso que recibe esta persona natural iba a buscar al fisco el impuesto que esta persona jurídica le había pagado al fisco entonces pensemos solo por un momento que esta persona es la única dueña de esta empresa los impuestos que esta empresa pagó al fisco se le devolverían completamente a la persona natural cuando esta empresa le distribuye el total de utilidades generadas a la persona natural entonces la persona natural incorporaba esta renta en su global complementario que ya vimos que el global complementario acumula todas las rentas pero contra el impuesto que ese global complementario podría haber generado esta persona natural podía ocupar el crédito por impuestos que había pagado la persona entonces lo que se indica aquí es que cuando ocurrían estas distribuciones desde las personas jurídicas o empresas que pagaban impuestos y estas distribuciones iban a personas naturales lo que ocurría hasta el 2014 es que la persona podía ocupar como crédito de su impuesto global complementario el impuesto que la persona jurídica o la empresa había pagado respecto de las utilidades que se le distribuía ahora esto cambió en el 2014 y se generó un sistema semi-integrado que se llama semi-integrado que es el vigente hasta el día de hoy donde esta mecánica ocurre casi de la misma manera solo que cuando la persona natural va a buscar este crédito no se lleva el 100% del crédito sino que una fracción hoy día esta persona natural puede ocupar solamente un 65% del crédito por impuesto de primera categoría que la empresa pagó al Estado por aquella parte de las utilidades que la empresa le distribuye sigue siendo la misma mecánica la empresa le distribuye las utilidades a la persona natural la persona natural toma esas utilidades con todo el resto de utilidades y lo incorpora en su global complementario solo que puede usar como crédito el impuesto que ya pagó la sociedad que le distribuye las utilidades pero en este caso desde el 2014 en adelante con un tope del 65% del impuesto que esta compañía pagó por esa utilidad antes de avanzar al sistema desintegrado que propone la reforma tenemos que indicar que las sociedades PYME o las empresas PYME que se califican en este rango siguen teniendo un sistema completamente integrado desde el 84% pasando por el 2014 e incluso en la reforma que hoy día se está discutiendo en el Congreso estas empresas siguen con un sistema integrado lo que significa que pueden ocupar las personas naturales dueñas de estas empresas van a poder seguir ocupando el 100% del impuesto que la empresa pagó cuando esta empresa le distribuya las utilidades a la persona natural ahora aquellas empresas que no son PYME están dentro de esta lógica de solo poder ocupar hoy día el 65% y vamos a ver qué pasa con la reforma entonces pero para ser PYME hay que cumplir ciertos requisitos y los principales entre otros requisitos que contiene la norma es que no tengan ventas mayores a 75.000 UF 75.000 UF es alrededor de 2.500 millones de pesos al año en promedio dentro de los últimos tres años no pueden tener ventas en promedio mayores a 75.000 pesos 75.000 UF pueden superar esa venta en alguno de sus años de cualquiera de los años pero en promedio no deberían superar los 75.000 UF si se mantienen en el régimen PYME ahora si en cualquiera de los años superan las ventas en 85.000 unidades de fomento que son cerca de mil millones de pesos entonces en ese caso inmediatamente salen del sistema porque no importa que tengan un promedio de ventas de 75.000 si superaron en un único año las ventas de 85.000 UF saltan del sistema y entran al sistema general fuera del régimen ProPYME para que una empresa pueda ser PYME tiene que tener un capital al momento de inicio de actividades no mayor a 85.000 UF de nuevo de mil millones de pesos y otra condición que hay por ahí es que lo posible es que estas empresas PYME sean productivas que no se dediquen a generar rentas pasivas rentas pasivas como dividendos rentas pasivas como arriendo rentas pasivas como intereses que se dediquen a ejecutar o a perseguir alguna actividad comercial o industrial ok visto eso entonces podemos referirnos a lo que se encuentra en la reforma tributaria que hoy día está en discusión entonces lo que señala hoy día la reforma tributaria que está en discusión en el Congreso es que este sistema integrado o semi-integrado se desintegra que es lo que significa aquello que cuando esta empresa que pagó impuestos por las utilidades que generó le quiera distribuir estas utilidades a la persona natural la persona la persona natural no va a poder utilizar como crédito contra sus propios impuestos el impuesto que la persona jurídica o empresa pagó por esas utilidades entonces la empresa va a cumplir con su obligación de pagar los impuestos pero estos impuestos van a ser definitivos y no se van a devolver a la persona natural ok lo que modifica esencialmente nuestro sistema tributario tal y como lo conocemos hoy día ahora yo les dije en alguna un par de láminas atrás que el impuesto global complementario tiene tasa que va desde el cero hasta el cuarenta por ciento es una tasa progresiva entre más rentas genero más tasa tengo que pagar y aquí quiero hacer un paralelo con una tasa pareja entre más renta reciba más impuesto tengo que pagar pero con una tasa progresiva esto se vuelve aritmético y por lo tanto entre más renta genero más aumenta la tasa y por lo tanto la consecuencia del impuesto a pagar es un poco más que aritmético es geométrico ok entonces con este sistema desintegrado la persona ya no llevaría esta renta a su global complementario sino que lo que propone la norma es que la empresa cuando distribuya esta utilidad a la persona natural retenga un impuesto de tasa fija plana pareja del veintidós por ciento sobre las utilidades que la empresa le distribuya a su socio o accionista entonces la empresa va a tener dos obligaciones tributarias una pagar sus propios impuestos recordemos que los impuestos que pagan las empresas están hoy día en tasa de veinticin de veintisiete por ciento para el régimen general el régimen propime tiene una tasa del veinticinco por ciento pero por norma COVID solamente por norma COVID y hasta el treinta y uno de diciembre de este año la tasa está rebajada en un diez por ciento pero su tasa natural es veinticinco y por lo tanto esta empresa va a cumplir con la obligación de pagar un veintisiete por ciento pero luego de sus utilidades pero luego cuando tome estas utilidades y las distribuya hacia la persona natural va a tener que retener un veintidós por ciento de impuesto adicional al que ya pagó ok entonces el sistema desintegrado un poco que se propone en la reforma tributaria modifica lo que el sistema tributario que nosotros hemos tenido en los últimos cuarenta años propone que las personas naturales no puedan utilizar como crédito el impuesto que las empresas en las que participan ya pagaron por las utilidades que les distribuyen pero de todas maneras establece una tasa del veintidós por ciento pareja para las utilidades que las sociedades les distribuyan a las personas naturales y eso es la desintegración del sistema tributario en el impuesto a la renta que se está discutiendo en la reforma tributaria ahora para poder llevar esto y poder entender qué efecto genera esta desintegración del sistema tributario trajimos una tabla que tiene varios números tiene hartas glosas porque esto no es no es una sola historia sino que esta situación se abre en distintas historias y por eso tiene esta tabla tiene tantas advertencias o tantos puntos pero lo importante a discutir acá es que estamos considerando que hay tres accionistas respecto de una misma sociedad lo que pasa que uno de los accionistas le corresponde socio o accionista le corresponde al final de año una utilidad de 50 millones al segundo accionista a final de año en la misma sociedad tiene una participación mayor y por lo tanto le corresponde 100 millones y al tercer accionista tiene una participación mucho mayor y le corresponde 500 millones todos estos accionistas son personas naturales y esta es la utilidad que les distribuye la sociedad a fin de año me voy a saltar un par de columnas intermedias y me voy a ir a la tributación esta persona que recibe 50 millones de pesos a final de año en el sistema de tributación actual paga un neto de 8 millones de pesos y con la reforma tributaria pagaría 14 millones de pesos para ella para esta persona que recibe 50 millones de pesos al año por esta renta que percibe el aumento de sus tributaciones de un 71% ahora si nos movemos a la persona que recibe 100 millones de pesos en la tributación en el sistema actual y tal como está su tributación es de 28 millones de pesos y en el nuevo sistema tributario su tributación sería de 41 millones 500 mil pesos con lo cual su el aumento de su tributación bordea alrededor de un 48% y por lo tanto estas dos personas están contribuyendo de mayor manera al gasto público ahora cuando comparamos a la persona natural que recibe 500 millones de pesos en el año por las utilidades que le corresponde a esta sociedad en el sistema actual de tributación esta persona paga 220 millones de pesos y en el sistema nuevo esta persona paga 207 millones de pesos y por lo tanto su contribución disminuye en un 6% 220 millones a 207 millones entonces si bien es cierto lo que consigue esto es que esta reforma tributaria es que en términos generales los contribuyentes mejoren su contribución al gasto público tiene ciertos bemoles porque pareciera ser un poco regresiva significa que entre menos rentas se consiguen pareciera ser que el aumento porcentual del impuesto que cada contribuyente debe pagar es mayor y por lo tanto al revés entre mayor es la capacidad contributiva que tiene un contribuyente pareciera ser que la reforma genera cada vez un menor aumento en su contribución y en algunas bajas y en algunos casos una baja en la contribución comparada con la situación actual es información pública estos cuadros andan dando vueltas con distintos números con distintos análisis y nos parece a nosotros interesante que la discusión estos elementos la discusión de la ley se transparente en estos elementos de manera que se corrija de alguna forma la norma para que a mayor capacidad contributiva los contribuyentes sigan aportando a lo menos la misma cantidad de impuestos que aportaban en el sistema anterior ok entonces hasta ahí llega el corazón de la reforma tributaria la verdad es que la reforma tributaria tiene muchos énfasis tiene muchos elementos hay muchas modificaciones en el código tributario que no lo vamos a discutir acá son modificaciones muy muy específicas que mejoran la capacidad para que el servicio de impuestos internos pueda fiscalizar a los contribuyentes hay mucho de eso en la reforma tributaria pero se ha declarado como el corazón de la reforma la desintegración del sistema ok vamos a dejar atrás la reforma que está en discusión en el congreso y vamos a hablar de el IVA pero no respecto de una reforma tributaria que se vaya a hacer sino que vamos a hablar del IVA respecto de una reforma que ya se hizo en febrero del 2022 en la ley 21.420 que incorporó que esta es la esta famosa ley de disminución de franquicias tributarias y dentro de estas disminuciones de franquicias tributarias incorpora un ajuste a la ley del IVA para poder explicar este ajuste a la ley del IVA que rige a partir del primero de enero del 2023 de nuevo esto no es una ley en discusión esta es una ley que en algún momento ya se discutió y que ya es ley de la república y que rige a partir del primero de enero del 2023 y por lo tanto hay que observarla para poder saber en qué condiciones nos vamos a encontrar frente al IVA en el 2023 tenemos que explicar un poco la ley del IVA la ley del IVA graba con IVA ventas de bienes de todo tipo de bienes con IVA y por eso cada vez que ustedes compren o vendan algún producto deben exigir una boleta y esta boleta va a indicar hoy día las boletas electrónicas indican el monto del IVA que incorpora la operación una tasa del 19% a mayor valor de la transacción mayor es el IVA que se paga pero no solamente la ley del IVA graba las compras y ventas de distintos tipos de bienes sino que también graba ciertos servicios y hasta antes de esta modificación legal la ley del IVA grababa determinados servicios pero cuando la ley grababa esos servicios esta norma que hablaba de los servicios tenía lo que denominamos hoy día una limitación un alcance alguien le había puesto un cerco al alcance del hecho grabado de servicio que es la forma correcta de referirse que no permitía que la ley del IVA grabara todos los servicios sino que con ese alcance con esa limitación al alcance del IVA en los servicios solo quedaban algunos servicios grabados con IVA no voy a profundizar en cuál era la limitación o el alcance solo lo que les voy a decir es que con la modificación de la ley veintiuno cuatrocientos veinte esa limitación ese alcance de la ley del IVA se fumó se eliminó lo sacaron de la ley del IVA y por lo tanto el hecho grabado servicio o los servicios son ampliamente hoy día grabados por la ley del IVA ok entonces nos vamos a encontrar a partir del primero de enero del dos mil veintitrés con una ley del IVA en la parte que corresponde a los servicios mucho más amplia con menos limitaciones y por lo tanto grabando todos los servicios que se puedan prestar ahora esto es relevante porque la ley del IVA establece una tasa del diecinueve por ciento pareja para todos los servicios que que la ley grave lo que significa que si cierto servicio antes de la modificación legal no se encontraba grabada con IVA entonces si la persona cobraba cien pesos eran cien pesos para su bolsillo hoy día con esta reforma y a partir del primero de enero del dos mil veintidés si ese servicio se encuentra grabado con IVA entonces los cien pesos que cobre no son completos para el bolsillo porque hay diecinueve por ciento de esos cien pesos o diecinueve pesos que van a ser para el fijo por lo tanto la persona que prestaba estos servicios va a ver disminuida la cantidad de recursos que ese cobro le genera en su propio bolsillo como dicen los financieros un golpe a la última línea equivalente al diecinueve por ciento de lo que se venda aquellas compañías que van a quedar grabadas con IVA y que su última línea era el diecinueve por ciento de lo que vendían en todos los servicios que prestaban con esta norma su última línea va a ser cero porque hay un diecinueve por ciento de lo que vendan que no les pertenece porque es del fisco y cuando facturen el servicio van a tener que rescatar el diecinueve por ciento y pagarlo al fijo entonces voy a leer el último párrafo y se dividió que la tasa es del diecinueve por ciento en el caso del IVA es grabar servicios profesionales ojo los servicios profesionales también son servicios y como la ley del IVA se libera en términos de limitaciones los servicios profesionales también se encuentran grabados con IVA entonces como estos servicios profesionales nunca fueron afectos a IVA en la historia de nuestra legislación este dispuesto puede generar una pérdida cercana al diecinueve por ciento de las utilidades debido a que este diecinueve por ciento de la facturación le pertenece al fijo entonces aquí hay que tener especial cuidado no solamente los servicios profesionales los que se van a encontrar grabados grabados con IVA sino que todos los servicios a menos que la ley establezca una especial exención y vamos a ver antes que muchos de los que están escuchando esto se asusten con esta noticia algunos ya la habían escuchado vamos a ver qué exenciones existen y la verdad que hay un par de exenciones como la ley hoy día es más amplia de lo que era todos los servicios se encuentran grabados con IVA a menos que la misma ley incorpore ciertas exenciones dentro del texto legal y dentro de las exenciones que la ley establece señala que no se van a que van a estar exentos del IVA los servicios profesionales independientes por lo tanto cuando yo ejerza mi actividad profesional independiente emitiendo mis boletas de honorarios como profesional independiente esas boletas de honorarios no van a quedar grabadas con IVA ok y también las sociedades de profesionales cuando distintos profesionales se agrupen para poder prestar en conjunto un servicio y se agrupen bajo una sociedad de profesionales de giro exclusivo para mi gusto esa sociedad de profesionales que emita también boletas de honorarios también se va a encontrar liberada del IVA pero para poder ser una sociedad de profesionales hay una serie de requisitos emitir boletas estar integrada por profesionales personas naturales pueden ser personas jurídicas pero los socios tienen que participar en la problemática de los negocios de la sociedad no pueden haber socios capitalistas que dicen toma aquí está la plata yo pongo la plata y que la sociedad funcione porque inmediatamente eso rompe el concepto de sociedades profesionales y esa sociedad que preste servicios profesionales al no ser una sociedad de profesionales porque uno de sus socios es una persona que solamente aporta capital entonces los servicios que esa sociedad preste van a estar grabados por IVA entonces un poco muchas de las sociedades que hoy día existen de profesionales donde participa marido y mujer y la mujer es la profesional que presta los servicios y la verdad es que el marido puso solo el dinero y espera que le lleguen sus utilidades y hoy día con la legislación actual antes del 1 de enero del 2023 esa sociedad se encuentra exenta de IVA aunque sea una sociedad que se llame sociedades profesionales por el hecho de que hay uno de los socios que no tiene mucho que ver con el servicio que se presta o con los servicios que la sociedad ofrece esa sociedad o los servicios de esa sociedad se van a encontrar grabados con IVA eso es lo que el servicio de impuestos internos ha estado interpretando respecto de esta norma entonces y puede ser al revés cuando el marido es el que presta el servicio y la señora tomó la plata le dijo al marido toma aquí tienes plata independiza te valemos una sociedad para que tú puedas prestar tus servicios profesionales y nos repartimos las utilidades de nuevo esa sociedad no calificaría dentro del concepto de sociedad de profesionales y en ese caso los servicios que esa sociedad entre comillas de profesionales genere se encontrarán grabados con IVA espero haberme explicado la sociedad de profesionales es un vehículo que permite mantener la exención del IVA para los servicios profesionales que se presten pero no es a cualquier condición se tienen que cumplir ciertas condiciones las sociedades de profesionales para poder mantenerse exenta del IVA ahora hay una exención dentro de la ley del IVA y por la audiencia la trajimos a colación hay una exención arancel FONASA y por lo tanto todas las prestaciones de salud establecidas por ley financiadas por FONASA y aquellas financiadas por institutos de salud o las ISAPRES tienen exento los servicios que presten pero hasta el monto del arancel FONASA y siempre que la prestación se pague con el bono correspondiente por ahí hay ciertas interpretaciones que dice señala el servicio de impuestos internos que qué pasa cuando llega la persona y no paga con un bono sino que paga con tarjeta de crédito después va a su ISAPRES y reembolsa el servicio ha dicho que para que el arancel FONASA opere como exención debe pagarse la prestación médica con el bono de FONASA o con el bono de la ISAPRES ok yo creo que esto antes no era muy relevante no era muy discutible porque la ley del IVA tenía muchas limitaciones que no alcanzaba a tomar todos estos servicios pero hoy día la discusión va a ser un poquito más intensa y hay una tercera extensión que incorpora la misma ley 21.420 a la ley del IVA como dice como ahora libera el hecho grabado del IVA y todos los servicios se encuentran grabados entonces el legislador tuvo especial cuidado de dejar exento de IVA a los servicios prestaciones y procedimientos de salud ambulatorio ok pero parece que se equivocó al momento de redactar la exención antes de continuar con esta conversación tengo que decir que el legislador es una persona muy preparada es una persona muy dedicada siempre tienen una mirada muy profunda de lo que legislan pero pareciera ser que en este caso la redacción quedó un poco complicada porque dice se encontrarán exentos los servicios prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud parece que por ahí le faltó una coma un punto seguido propio de prestadores institucionales de salud tales como hospitales clínicas o maternidad como que tiene que ser sin alojamiento sin alimentación o sin tratamientos médicos eso es raro parece que entre alimentación y tratamientos médicos le faltó no es el mejor conector y hay que modificar eso ahora en la segunda parte dice que esta extensión una vez que entendamos cuál es el alcance de la extensión incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento incluidos en el precio cobrado de la prestación pero la extensión es súper clara que los servicios de laboratorio no se incluyen en esta extensión ok por lo tanto todo lo que tenga que ver con laboratorio está fuera de la extensión y esos servicios se encontrarán grabados y podrán los laboratorios disfrutar o utilizar la extensión del bono del bono FONASA o del arancel FONASA pero no van a poder utilizar esta extensión para los servicios ambulatorios ok ahora por ahí en servicio en algunos pronunciamientos anteriores ha mezclado laboratorio con centros radiológicos y por ahí pareciera ser que no no está no está tan claro cuál podía ser el alcance de los servicios de laboratorio o posiblemente el servicio de impuestos internos no tenga tan claro cuál es el alcance del concepto laboratorio yo creo que el servicio de impuestos internos todavía no emite una instrucción respecto de esta parte de la reforma tributaria de febrero ya llevamos varios meses casi ocho meses con esta ley publicada en un par de meses más entra en vigor y seguramente que por la compleja redacción de la extensión del servicio de impuestos internos se ha reservado el pronunciamiento a lo mejor esperando que algo de esto se corrija o interpretar de mejor manera la norma ok entonces ya hemos visto dos temas la desintegración del sistema que está en la reforma tributaria que se está discutiendo en el congreso luego vimos un tema super atingente que es el IVA en los servicios que no es parte de la reforma tributaria que se discute en el congreso esta reforma ya se discutió es ley de la república y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2023 a menos que pase algo en medio y alguien quisiera que los legisladores se pongan de acuerdo en hacer modificaciones en esto o aplazar el plazo de vigencia lo que sea todo puede todo puede ocurrir pero si nada ocurre a partir del 1 de enero del 2023 todos los servicios se encuentran grabados con IVA y para poder liberar del pago del IVA ciertos servicios tiene que haber una exención yo mostré solo tres exenciones pero la verdad es que en la ley del IVA hay una multiplicidad de exenciones para distintas actividades pero traje a colación las que me parecía que podían ser más interesantes para esta audiencia entonces ahora voy a conectar con una con formas de estructurar negocios pero más que hablar de los negocios en sí la idea de este acápice es discutir respecto de las características de las distintas de las distintas sociedades en las que se puede participar en distintos negocios y por qué algunas sociedades son preferidas respecto de otras las características de las sociedades son mucho más las que vamos a comentar acá pero lo que vamos a discutir acá es en realidad el motivo de por qué distintos inversionistas utilizan distintos vehículos para poder desarrollar sus negocios entonces vamos a partir por la más conocida las sociedades anónimas como ustedes saben las sociedades anónimas son muy buenas para organizar negocios de capital aquí las sociedades anónimas lo interesante no es quién es el accionista sino que lo interesante es cuánta plata pueden poner los accionistas en esta sociedad para poder desarrollar el objeto social los accionistas en una sociedad anónima son responsables de lo que la sociedad anónima haga pero hasta el monto son responsables patrimonialmente pero hasta el monto de sus aportes por lo tanto lo que pusieron en la sociedad es lo que pueden perder si la sociedad va muy mal pésimamente mal no van a perder más de lo que ya pusieron a menos que quieran ir a rescatar a su propia sociedad y en ese caso se van a comprometer a lo mejor incorporando préstamos y mayores aumentos de capital y no sé qué y ahí posiblemente anticipen a lo mejor en la pérdida en las pérdidas que la sociedad pudiera en general pero en escrito rigor su responsabilidad patrimonial se limita al monto de los aportes de las acciones que el valor de las acciones que pagaron en el capital pero las sociedades anónimas bueno están dirigidas por un directorio administradas por un directorio es el directorio en definitiva el que toma las decisiones y el que rinde cuenta la junta de accionistas bajo el directorio normalmente hay una plana de gerencia gerencia general y las gerencias de línea pero en realidad el responsable de la administración de la compañía frente a los accionistas a la junta de accionistas es el directorio el que se la juega por lo que los los devenires de la sociedad anónima y la complicación que tienen las sociedades anónimas cuando yo quiero desarrollar negocios de confianza es que hoy día puedo tener sentado en frente al vecino y mañana puedo tener sentado en frente a un extranjero ¿por qué? porque los accionistas aun cuando fijen pactos de accionistas no pueden limitar la libre enajenación o accesibilidad de las acciones o sea yo puedo vender mis acciones sin preguntarle a nadie y aunque hay un pacto de accionistas la ley no me prohíbe vender las acciones a un tercero pero así como no me prohíbe a mí tampoco le prohíbe al de frente por lo tanto cuando yo voy a hacer un negocio donde confío no solamente en el negocio y en el capital sino que confío en mi contraparte en el accionista con el cual yo me estoy poniendo de acuerdo para poder desarrollar este negocio la verdad es que la figura de la sociedad anónima no es la más adecuada porque lo relevante ahí no es el capital lo relevante ahí es la confianza que tengo en el otro accionista entonces si yo me peleo con ese accionista posiblemente al día siguiente tenga metida mi competencia el otro accionista vaya a golpearle la puerta de la competencia le venda las acciones y el otro día tengo sentada la competencia en la junta de accionistas ok las sociedades por acciones son una hermana pequeña de las sociedades anónimas estas sociedades por acciones también el capital se encuentra dividido por acciones los accionistas limitan su responsabilidad patrimonial hasta el monto de los aportes una sociedad por acciones no tiene por qué tener un un directorio pero si los estatutos así lo establecen se puede establecer un órgano de administración similar a un directorio o los mismos accionistas pueden hacer las veces de órgano administrador o la primera plana de ejecutivo digamos gerente general y gerente de línea pueden construir el órgano de administración de la sociedad aquí la sociedad por acciones es libre y es tan libre que esta sociedad puede incluso sobrevivir sobre estatutos así lo señalan o en la medida que los estatutos no lo prohíban con un solo accionista las sociedades por acciones se hicieron famosas porque permiten que su subsistencia incluso si existe un único accionista muy parecida a las sociedades anónimas pero la verdad es que es más bien una mezcla entre la sociedad anónima y las sociedades de responsabilidad limitada porque permiten mayor flexibilidad ¿ok? luego tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y aquí sí que sí estas sociedades se pactan por la confianza que los socios tienen entre sí y lo voy a explicar de la siguiente manera si yo me discuto o peleo con algunos de los socios que forman parte de mi sociedad limitada yo no puedo enajenar mis derechos o vender mis derechos en la sociedad a cualquier tercero incluso a otros socios si no están de acuerdo todos los socios porque los estatutos de las sociedades limitadas se modifican con la concurrencia de todos los socios ¿ok? si hay un socio que tiene 0,00000 1% del patrimonio de la sociedad y no está de acuerdo con los cambios de los estatutos que se están produciendo en la sociedad porque hay un socio que quiere salir y hay un tercero que quiere entrar si no consigue la aprobación de ese socio la sociedad no se modifica ¿ok? por lo tanto lo irrelevante aquí es la confianza que se tienen los socios entre sí y además la administración de la sociedad normalmente recae en todos los socios se puede pactar algo distinto pero normalmente la administración de la sociedad recae en todos los socios y por lo tanto todos los socios individualmente considerados pueden comprometer el patrimonio de la sociedad en distintos negocios que ellos realicen a menos que los estatutos establezcan cierta limitación pero en el estricto rigor en la sociedad es limitada cada socio podría comprometer el patrimonio de la sociedad frente a un tercero contratando comprando prestando servicios recibiendo servicios y haciendo lo que los socios hacen en la gestión propia de el giro de la sociedad limitada entonces en este caso en el caso de la sociedad limitada un socio con una pequeña participación podría tener o tiene un control respecto del deber de la sociedad bastante parecido al que tiene el socio que tiene la participación mayoritaria con esto José Miguel cuando hable de sucesión va a enganchar con estos temas y por eso el tema que va a presentar José Miguel en su sesión es tan amplio que para poder digerir estos temas era necesario que los discutiéramos antes para que luego cuando José Miguel presente la presentación de impuestos a la sucesión estos temas más o menos ya se encuentren conversados la sociedad de responsabilidad limitada los socios también limitan su responsabilidad patrimonial hasta el monto de lo que aportaron si la sociedad revienta o capota por cualquier motivo los socios responden hasta lo que aportaron y lo que no aportaron sigue siendo de ellos también existe una empresa individual de responsabilidad limitada y de nuevo esta sociedad limita el aporte del socio en este caso del único socio hasta el monto de lo aportado por el socio y tiene características y condiciones muy similares a la sociedad de responsabilidad limitada solo que en este caso la sociedad puede subsistir o subsiste en realidad con un solo socio aquel que considera que tiene todas las capacidades necesarias para poder desarrollar un negocio y no necesita a nadie más podría desarrollar su negocio a través de una empresa individual de responsabilidad limitada o podría si me parece ir a una sociedad por acciones siendo también un único accionista el empresario individual es una figura un poquito más compleja un poquito más de cuidado el empresario individual es una persona natural que a la vez es empresa y por lo tanto es una persona natural que vive y subsiste como persona natural con root de persona natural pero a la vez es una empresa que conserva el mismo root pero tiene una contabilidad y respecto de esa contabilidad esta persona natural es un empresario individual entonces pareciera ser que el empresario individual es una persona que tiene por decirlo de alguna manera y no me malinterpreten una doble personalidad como persona natural como un y silvestre como todos nosotros pero a la vez esta persona natural tiene un negocio con contabilidad y respecto de ese negocio con contabilidad él tiene la condición de empresa y va a pagar sus impuestos como si fuese una empresa lamentablemente como el empresario individual conserva el mismo root persona natural como empresario individual al contratar el empresario individual compromete todos sus bienes es una forma de responsabilidad absoluta del empresario individual respecto de los negocios que desarrolla y por lo tanto si se endeuda al empresario individual con un banco el banco no va a tener muchos problemas en ir a buscar solamente lo que está en la contabilidad sino que va a ir a buscar también las cosas que no están en la contabilidad el auto del empresario individual la casa del empresario individual el campo del empresario individual que no son parte del negocio pero como es una persona que tiene de alguna manera una doble personalidad pero bajo un mismo root es una figura que un poco compleja de administrar pero la verdad es que se utiliza bastante en el mundo de los negocios y hay otras formas también de organizar los negocios y entre eso solamente traje una forma adicional a la colación que el contrato de asociaciones cuenta participación en que dos personas se juntan sin crear una sociedad sin constituir una sociedad se ponen de acuerdo en celebrar un negocio en conjunto y determinan que alguien va a ser el gestor del contrato y por lo tanto la cara visible y va a ocurrir que para efectos de todos los que estemos alrededor de este contrato de asociación o cuenta participación el responsable del contrato va a ser el gestor pero cuando esta asociación o cuenta participación genere resultados el gestor va a tener que liquidar la parte de la utilidad que le corresponde al partícipe y entregársela como si fuese una sociedad pero la verdad es que es mucho menos que una sociedad es solamente un contrato entre dos partes donde uno opera como gestor de cara visible para cualquiera como dueño del negocio pero dentro de la intimidad de este contrato de asociación o cuenta participación hay un partícipe que espera que el gestor le liquide la parte que a él le corresponde en el negocio o punto que están desarrollando y así hay una serie de otras formas de organizarse para poder explotar distintos negocios lo importante lo que a nosotros nos interesa respecto de esto es que se quieren con aquellos elementos relevantes de cada una de las estructuras societarias para que cuando quieran desarrollar un negocio puedan tener en cuenta aquí para ustedes qué es lo relevante y por lo tanto cuál es la sociedad que tienen que elegir o la forma de organizarse que tienen que elegir para poder tener la adecuada convivencia de ese negocio si quieren participar con otras personas ok dejo atrás ya llevamos tres temas y con esto termino hasta la última parte de la presentación vimos la desintegración del sistema reforma tributaria en discusión en el congreso vimos el IVA que no es una reforma tributaria que se está discutiendo que ya se discutió el ley de la república que rige a partir del primero enero del dos mil veintitrés y acabamos de ver distintas formas de organizar los negocios para poder compartir o no compartir en el caso de querer desarrollar los negocios de manera autónoma entonces dicho eso nos vamos a meter en dos puntos más pequeños y cortos de la reforma tributaria que es la otra parte del corazón de la reforma tributaria la primera parte de la reforma tributaria era la desintegración del sistema y dijimos que la segunda parte del corazón de la reforma tributaria es el impuesto a las riquezas entonces respecto del impuesto a las riquezas lo que vamos a decir acá es que ya esta reforma ha sucedido modificaciones antes que el impuesto a las riquezas tenía un impuesto alto de salida que era cuando las personas que cumplían con los patrimonios que aquí se señalan querían radicarse fuera de Chile por el hecho de salir del país y radicarse como contribuyentes fuera de Chile para vivir permanentemente en otra residencia tributaria existía un impuesto bastante alto que era el 5% del patrimonio que estas personas tuvieron entonces eso se eliminó pero queda el resto por lo tanto este impuesto pretende grabar pretende porque todavía no está aprobado está en discusión pretende grabar los patrimonios de las personas y tiene dos tramos y en realidad son tres tramos el primero de cero pesos de cero patrimonio a cinco millones de dólares aproximadamente el impuesto no está fijado en dólares está fijado en UTM pero poner UTM acá es medio complicado más fácil entender en dólares desde cero hasta aproximadamente cinco millones de dólares no existe impuesto la tasa es cero no hay impuesto que se cobre ahora de los cinco millones de dólares en adelante aproximado por aquella parte que supera los cinco millones de dólares la tasa de impuestos de un uno por ciento por lo tanto de hasta desde cero hasta cinco millones de dólares de patrimonio la tasa es cero y de cinco millones en adelante es uno pero por la parte que supera los cinco millones hacia adelante no por todo solo la parte que supera los cinco millones en adelante ahora cuando esta persona este uno por ciento llega de los cinco millones hasta los catorce coma siete millones de dólares estamos hablando en dólares y cuando el patrimonio de la persona supere más menos no es en dólares en impuestos sino que está fijado en UTM pero mucho más fácil en tenerlo en dólares cuando el patrimonio de la persona supere los catorce coma siete millones de dólares aproximadamente y por la parte que supere ese límite el impuesto es del uno punto ocho por ciento por lo tanto para poder explicar esto si una persona tiene un patrimonio de veinte millones de dólares por la parte de su patrimonio que llegue de cero a cinco millones de dólares no va a pagar nada por la parte de cinco hasta catorce coma siete va a pagar una tasa del uno por ciento y para dar parte de su patrimonio de catorce coma siete millones a los veinte va a pagar una tasa del uno punto ocho por ciento ahora los comentarios que hay respecto de este de este impuesto y lo difícil de poder determinar el patrimonio de las personas porque el servicio de impuesto interno que va a ser el encargado de fiscalizar este impuesto hoy día tiene mucha capacidad para poder pesquisar flujos para poder pesquisar rentas para poder pesquisar operaciones pero tiene muy poca capacidad o no la capacidad para poder pesquisar patrimonio y el ejemplo típico de esto es la asimetría que va a ocurrir cuando una persona tenga veinte millones de dólares depositados en una cuenta bancaria y el vecino tenga una obra de arte de veinte millones de dólares guardada en la bodega entonces parece bastante poco probable que el servicio de impuestos internos pueda determinar que cierta persona es dueña de una obra que vale veinte millones de dólares que muy posiblemente no logre capturar esa riqueza o ese patrimonio en algunas personas y se vuelva muy asimétrico el pago de este impuesto este impuesto tiene muchas complejidades de determinación bastante poco popular normalmente en los países donde este impuesto se ha incorporado ha durado muy poco hay muy pocos países en el mundo que tienen un impuesto de este estilo pero bueno ahí está en la reforma se está discutiendo en el congreso y vamos a ver en qué deriva la discusión pero ese es el otro corazón de la reforma y por último con esto termino y no no les doy más la lata otro otro aspecto de la reforma tributaria que se está discutiendo en el congreso es la modificación de las tasas y los tramos del impuesto único al trabajo este es el impuesto que pagan todos los trabajadores que prestan sus servicios en virtud de un contrato de trabajo con su ordinación y dependencia ok hoy día tenemos un tramo que está más bien por el lado de la izquierda de la imagen y la reforma propone los tramos más bien por los que están en la derecha de la imagen hoy día la tasa máxima es de un 40% la reforma propone una tasa del 43% pero además esta tasa del 43% parte mucho antes cuando la renta acumulada es de alrededor de 140 UTMs que son poco menos de 8 millones de pesos y nuestra tabla actual establece una tasa del 40% cuando la renta supera 310 unidades tributarias mensuales más o menos el 40% se aplica cuando la renta mensual es un poquito más allá de los 17 millones de pesos mensuales entonces hay una gran diferencia entre estas dos tablas pero la verdad es que nos quisimos poner a prueba cómo quedaban distintos rangos de sueldo multiplicados por el impuesto con la tasa actual y multiplicados con el impuesto con la tasa propuesta por la reforma y la verdad que las modificaciones no son tan relevantes partimos con sueldos de alrededor de 5 millones casi 6 millones de pesos y cuando hablamos de 6 millones de pesos hoy día el impuesto asociado a este monto es de alrededor de 784 millones de pesos y con la reforma son 856 por ahí el aumento son alrededor de 72 mil pesos un 1,2% de mayor impuesto considerado sobre la base si nos vamos a una renta media de esta tabla de 13 millones de pesos hoy día el impuesto es de 3 millones de pesos en la 3 millones 222 mil en la reforma 3 millones 827 mil aumenta la tributación 605 mil pesos respecto del sueldo del sueldo base la tributación aumenta un 4,61% y si nos vamos a una renta un poquito más alta o considerablemente más alta depende de cuánto ganemos hoy día con 29 millones de pesos la tributación en nuestra escala actual de impuestos mensuales es de 9 millones 382 mil pesos en la nueva tabla es de 10 millones 715 mil pesos un aumento de impuestos de 1 millón 333 mil más mensuales lo que implica un aumento de la tributación sobre la base de alrededor de un 4,578% respecto de la base pareciera ser no tan abrupto el aumento de la tributación cada cual sabe dónde la rueda el bolsillo al final la verdad es que en rentas elevadas el impuesto ya es alto para mi gusto pero con 29 millones de pesos de ingresos mensuales nuestra reforma señala que 10 millones de esos tienen que ir a financiar el erario fiscal para redistribuirlo entre el resto de la población y la consideración de todo esto y de todos los impuestos es que la redistribución de los ingresos es al final un bien social entonces dicho eso dejo hasta aquí mi presentación doy la palabra y disponible para cualquier consulta que pudieran hacer muchas gracias Harry por tu muy buena y profunda explicación hay unas preguntas en el chat agradecería si pueden ir invirtiendo las preguntas en el chat y si alguno quiere hablar puede levantar la mano y ahí le podemos dar la palabra parto con la primera pregunta una duda una sociedad por acciones SPA formada pero formada solo por profesionales afines puede estar exenta de IVA o debe ser una sociedad de profesionales y tributar por segunda categoría primera pregunta la segunda la respuesta o quizás la juntamos porque se repiten no sé qué prefiere qué características tiene una cooperativa y qué beneficio tributario puede tener para médicos la SPA puede otorgar factura a un hospital una sociedad SPA conformada por un médico y un administrador donde el administrador es el representante legal y el médico desarrolla la actividad médica se considera una sociedad profesional es considerada para tener la excepción del IVA y la última pregunta el empresario individual tributa como empresa o como persona 25% o por tramos tú puedes ver las preguntas en el chat también ¿verdad? perfecto de la primera pregunta tengo que decir que a todos nos gustaría que la SPA puedan ser calificadas como sociedades profesionales pero el servicio de impuestos internos ha sido súper claro en su interpretación de la norma y ha dicho que para poder calificar como sociedades profesionales tiene que ser una sociedad limitada una sociedad de personas pueden ser personas jurídicas pueden ser personas naturales y personas jurídicas a los socios pero si es persona jurídica ese socio también tiene que ser sociedad de personas en una sociedad limitada por lo tanto con las interpretaciones que existen hasta el día de hoy emitidas por el servicio de impuestos internos una SPA no podría conservar la exención de una sociedad de profesionales ¿ok? ahora si no es abajo aparece también la pregunta de hola una sociedad de SPA conformada por un médico y un administrador donde el administrador es el representante legal y el médico desarrolla actividad médica se considera por el solo hecho de ser SPA queda fuera de la norma de la exención de IVA pero si no fue SPA para poder responder el fondo de la pregunta las sociedades profesionales no tienen por qué ser todos médicos ni tampoco tienen que ser por el otro lado o por otro lado todos contadores si son profesiones afines con el desarrollo del negocio que se está ejecutando un ingeniero o un diseñador que se dediquen a construir páginas web me parece que son profesiones afines para el servicio que están prestando si son profesiones afines para el servicio que están prestando no habría ningún inconveniente que distintas profesiones pudieran conformar una sociedad de profesionales pero bajo las reglas de la sociedad de profesionales continúo con una pregunta que dice el empresario individual tributa como empresa o como persona aquí el empresario individual hay que tener acto cuidado porque es una persona natural que lleva contabilidad entonces y lo voy a explicar de la siguiente manera pensemos solo por un momento que esta persona natural empresario individual tiene dos paquetes de acciones y digamos de COPEC un paquete de acciones lo tiene en su bolsillo como persona natural y otro paquete de acciones lo tiene registrado en la contabilidad si COPEC emite un dividendo el dividendo que a esta persona natural le llegue por el paquete de acciones que tiene como persona natural va a tributar como persona natural o sea hoy día con el sistema tributario hoy día va a llevar ese dividendo a su global complementario y va a poder utilizar el 65% del crédito pero respecto del dividendo que le llegue a las acciones que están registradas en el empresario individual ese dividendo se va a asumir que es recibido por una empresa por la empresa empresario individual y como las empresas se encuentran exentas de tributar por los dividendos que reciban entonces por esa parte del dividendo el empresario individual no va a tributar y va a asumir una tributación equivalente a una empresa y por eso que el empresario individual es una persona que tiene dos personalidades por decirlo frente a los impuestos pero ha respondido esa pregunta dice la SPA puede otorgar facturas a un hospital claro puede otorgar facturas a un hospital la única problemática es que a partir del primero de enero del 2023 esa factura va a afecta a IVA y yo creo que la pregunta más compleja porque incorpora una figura bien complicada que son las cooperativas dice ¿qué característica tiene una cooperativa y qué beneficio tributario puede tener para medios? A ver las cooperativas en sí y ahí José Miguel te pido asistencia o que me corrijas la explicación las cooperativas son organizaciones donde distintas personas ponen un bien un objetivo en común y se unen para poder desarrollar ese objetivo en común entonces cuando las cooperativas funcionan con terceros la verdad es que hay bien poco que la diferencia de una empresa como Iniciel Vestri pero cuando las cooperativas prestan servicios o se relacionan o generan operaciones con los cooperados la verdad es que ahí sí existen distintos beneficios como que ciertos servicios no se encuentran grabados con IVA y ciertas utilidades no se encuentran grabadas con la ley de la renta no es en la generalidad de todos los servicios ni de todas las rentas pero las cooperativas tienen un tratamiento muy particular se encuentran en el artículo 17 no de la ley de la renta sino que del decreto ley 824 y por ahí hay ciertas particularidades que las cooperativas podrían mejorar el desempeño tributario cuando se utilizan adecuadamente no logro responder completamente la pregunta pero espero dejarla encaminada hasta ahí y le voy a pasar para la clase de herencias y sucesiones a don José Miguel que traiga algo de las cooperativas para que las incorporen en su explicación y de esa manera capturamos a la persona que hizo la pregunta para que esté también en esa charla Josefina creo que esas son las gracias a don José Miguel Josefina creo que esas son las preguntas se agregó esta devastaría con modificar la SPA limitada para cumplir con un requerimiento del servicio de impuesto interno mira hasta donde vamos con los pronunciamientos esta es una norma nueva hasta donde vamos con el pronunciamiento el servicio hace poquito sacó un pronunciamiento donde una persona le dijo mira yo soy sociedad de profesionales pero también tengo inversiones y el servicio de impuesto interno le dijo no puede ser sociedad de profesionales e inversiones porque tienes dos kilos tiene que ser exclusiva de de profesionales por lo tanto esa exclusividad interpretada en el tiempo pudiera contaminar la historia de una sociedad y por lo tanto parado al 31 de diciembre yo estaría muy preocupado con utilizar una sociedad que tenga historia y que no haya sido esa historia solo de de sociedades profesionales con boletas si esa sociedad en la historia emitió facturas aunque sean exentas yo estaría bien preocupado y trataría de ir a buscar constituir y generar una nueva sociedad de profesionales químicamente pura para poder utilizarla a partir del 1 de enero del 2023 ahora poco que las sociedades de profesionales son para la mayor parte de las profesionales incluso los médicos pero mostramos en esta presentación que además los servicios médicos tienen otras extensiones que el resto de los profesionales no tienen y por lo tanto contadores abogados arquitectos ingenieros están muy preocupados de esto para constituir sus sociedades profesionales por ahí los médicos también pero los médicos cuentan con dos extensiones adicionales que son los servicios ambulatorios que van a estar siempre exentos y por otro lado el avancel con ASA que también entrega una extensión que es un paraguas bien interesado con eso espero haber respondido la pregunta bueno muchas gracias Josefina algo más que agregar para terminar yo creo que estamos estamos con eso ya la audiencia se manifestó hizo sus preguntas así que yo creo que estamos ya para finalizar bueno ahora ahora nos queda solamente ya invitar para el próximo jueves 3 de noviembre a la misma hora para la presentación de María Angélica Carvajara ella nos va a presentar lo que son las obligaciones y las franquicias tributarias otro tema tremendamente interesante fíjate en la cual los quiero dejar a todos invitados ya para continuar con este primer ciclo ya que hice relación con el tratamiento de los impuestos lo que hay y lo que viene ya Josefina te quiero agradecer a ti ya a Harry y a todos los que participaron en esta primera jornada de este primer seminario de educación financiera que organiza el centro de bienestar y extensión del colegio médico muchas gracias y buenas noches nos vemos el próximo jueves muchas gracias muchas gracias Carlos y nos vemos para la próxima saludos un saludo gracias 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 Gracias.